¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal. Hoy les traigo un video. En este video quiero compartirles cuál es mi rutina de ceja últimamente. Aunque debo reconocer que a veces me sale más bonita la Target que la Walmart. A mí me gusta más la Target. A veces me sale así mi ceja. Yo sé que no a muchos les gusta este tipo de ceja muy Instagram, muy como fake, muy ceja de sticker. Pero bueno, a mí en la persona me encanta mucho mi ceja. Si tú quieres ver cómo hacer este tipo de ceja, si tú tienes como que tres pelitos igual que yo. Y más o menos estás buscando darte una idea de cómo hacer tu ceja. Pues en este video te voy a estar mostrando qué productos estoy utilizando, cómo me funcionan a mí mejor para hacerme esta ceja. Si tú quieres ver cuál es el paso a seguir, pues te voy a dejar con el paso a paso de cómo hacer esta ceja. Las veo en la próxima con un nuevo video. Les mando muchos, muchos besos. Bye bye. Bueno, así es como está mi ceja realmente. Y la verdad ustedes pueden ver que no tengo ceja. Ustedes saben que la ceja es el marco de la cara y yo quise cambiar un poquito mis facciones y cambiando mi ceja, pues cambia mi cara. Muy respetable a todas las que les guste la ceja tupida, la ceja poblada, la ceja de Frida Kahlo. Es muy respetable. Así como a mí me gusta la ceja de Instagram, la ceja súper marcada, la ceja súper fake. Y pues bueno, a lo mejor tú tienes el mismo problemita que yo, que es un poquitito lampiña o quieres cambiar el marco de tu cara y cambiando las cejas, pues cambia mucho lo que es el rostro. Para eso voy a estar utilizando este mini tiny de la marca Wet n Wild, es en el tono café. Porque es súper fácil para deslizar, es un poquito cremoso porque a veces llega como un poquito a ser ceboso y es más difícil trabajar. Bueno, voy a comenzar con este lápiz. Le estuve sacando punta. La punta tiene que ser muy finita. Una cosa, yo no respiro para hacer mis cejas. Siente que no voy a estar respirando porque si no siento que dejo de desconcentrarme. Bueno, ahí está. Antes yo me guía mucho por lo que es el iris de mi ojo y ahí era donde yo empezaba a hacer el arco de la ceja. Ahí era donde yo empezaba a hacerme como un piquito de la ceja. Ya no. Ahí nomás le doy a como caiga, así es como me dejo yo la ceja. Ahora para la parte de arriba con el mismo lápiz voy a estar figurando unos pequeños cabellitos. ¡Gracias! Bueno, ahí vamos a dejarlo hasta ahí. Todavía no está terminada mi ceja. Ahora voy a pasar a limpiar un poquito mi ceja y a darle más forma. Me estuve pidiendo esta pequeña muestra de la marca Cabena Queen. Es una base súper pesada. Este tipo de productos para que es limpiar la ceja. Así es como luce la base. Está súper pesada. Miren, ahí ustedes pueden ver que no se tira ninguna sola gotita. Bueno, para limpiarme la ceja voy a estar utilizando esta brocha de lengua de gato. Es de pelo sintético. Esta me encanta muchísimo. Tengo dos años con esta brocha. Siento que si agarro otra no me puedo como que acoplar a que es lo que yo hago. Esta es una base muy al tono de mi piel, entonces no se va a ver como que tanta diferencia. A veces me gusta estar utilizando un corrector muy amarillo para marcar mucho lo que es mi ceja, pero en esta ocasión no. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ya queda más o menos lo que fue mi ceja. Ahora voy a estarle dando un poquito más de figura lo que es en la parte inferior. Y ahí sí como que me gusta remarcarlo mucho, pero ahora no lo voy a estar haciendo tanto porque a muchas personas no les gusta ese estilo, pero en lo personal a mí me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento como que estoy demasiado soñada. Ahora le tocó el turno a la pomada de Anastasia Beverly Hills y voy a estar figurando unos pequeños cabellitos lo que es al principio de mi ceja. Últimamente así me está gustando como me está quedando. Voy a estar utilizando esta brocha que es como un delineador. Es súper finita, me gusta mucho para estar figurando los cabellitos. Así es como llevo mi ceja, no la quise hacer muy dramática. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!